Muy buenas, salvos a toda la tripulación. En este vídeo sobre sexualidad vamos a hablar un poco sobre citas. Concretamente sobre cómo sobrellevar una primera cita. Cuando no tienes mucha experiencia, mucha idea, llevas un tiempo oxidado y en general no sabes muy bien cómo estructurarla o cómo sobrellevarla o de qué ir hablando, qué temas son apropiados, cuáles no, etc. Bien, lo primero tienes que tener una cosa a tener en cuenta. Lo primero, ¿es una cita totalmente a ciegas, semi a ciegas o no es una cita a ciegas? ¿A qué me refiero con esto? No conoces de nada a la persona y simplemente te la está presentando a alguien, lo cual es algo bastante raro porque cree que lo vas a llevar muy bien, ya sea una amiga de un amigo o un amigo de una amiga, lo que sea. o os habéis conocido a través de una app de internet y tenéis una mínima idea, habéis estado chateando un poco pero tampoco sabéis mucho o os conocéis bastante bien por lo que sea. Porque utilizáis alguna red social o una web en común en la cual os habéis podido conocer un poco mejor y sabéis un poco más de vosotros mismos porque lleváis más tiempo hablando, porque habéis estado en algún grupo de amigos o en el mismo círculo sociales o lo que sea y tenéis un poquito de idea. En base a eso va a cambiar un poco porque vais a poder hablar ya sobre cosas que a ti te interesan de la otra persona o en las que crees que vais a tener diferencias o similitudes y quieres explorarlas. Entonces, ten en mente qué cosas son de antemano antes de ir a la cita y ya se te irán acordando durante la cita. Utilízalas en el momento en el que digas, no sé qué decir ahora mismo y vamos a tener un pequeño silencio incómodo. Los silencios incómodos realmente no son malos cuando ya conoces a la persona y llevas un tiempo con ella, pero en las primeras citas son bastante malos porque en las primeras citas no quieres estar callado. Cuando tienes más confianza con la persona y ya las llevas viendo un tiempo, pues tampoco pasa nada, lógicamente por tener ciertos momentos simplemente de tranquilidad, o sea, cuando estéis caminando o cuando estéis descansando o lo que sea, pero hasta entonces sí, es importante que estés hablando todo el rato. Porque al fin y al cabo estéis ahí simplemente para conoceros y hablar, no hay otro motivo por el cual estéis juntos en ese momento normalmente. Bien, primero de todo, a mí esto me sorprendió bastante, pero, bien, recuerdo cuando hace ya como siete meses tuve una cita por primera vez en un año y pico, o dos años, no sé cuánto tiempo llevaba sin tener una cita porque ellos estaban en relaciones largas, pero, pues tuve una cita y recuerdo que en mi cita, conforme nos sentamos en el restaurante, ¿en el restaurante? Sí, sí, fuimos directamente a cenar por algún motivo, normalmente suelo tomar algo primero, por si acaso tengo que salir por patas, pero con ella llevaba hablando ya pues unas semanas y muy bien, incluso yo estaba de vacaciones en España, y estaba aquí en Inglaterra, y estamos hablando, y me dijo, claro que ya no me enrollo más, bueno, cuéntame tu historia, venga, cuéntame tu historia de vida, tell me your life history, y me pidió ahí pues un poco quién era, ¿no? Básicamente, qué era que había hecho, cómo había llegado aquí, todo el fregado. Y me pareció una forma maravillosa de empezar, y suelo empezar así siempre, básicamente, cuál es tu identidad, qué has hecho, cómo has llegado aquí, quién eres, básicamente. Preséntate, no cómo te vas a presentar en una entrevista, por el amor de Dios, pero sí, bueno, pues introdúcete, quién eres, qué has hecho, etc., etc., y eso funciona muy bien, ¿vale? Puedes hacer un repaso de cómo has llegado a la edad que tienes, en cómo tienes, y qué te ha hecho cambiar durante ese tiempo, y todo eso ya os abre muchísimas puertas. En el momento en el que cubres estudios, trabajo, cambios importantes en tu vida, etapas de desarrollo, etapas de cambio, ya tenéis un montón de cosas de las que hablar. Podéis ir explorando esas. También, a partir de ahí, cosas tienes en común que no, qué metas tenéis para el futuro, si es que las tenéis claras. Particularmente, importante tenerlas claras en general, la verdad, tener ambición es importante, seas hombre o mujer. Cuando eres joven es, entre comillas, más importante en un hombre, aunque es importante siempre, y conforme te haces mayor, como tu físico tiende a importar menos y tiende a importar más, de verdad, quién eres y qué haces, conforme una mujer adquiere cierta edad es más importante sus metas, sus objetivos, etc., etc., cuando es más joven. Al menos, esa es mi visión personal, lo que viene siendo tener, pues, citas. También depende un poco de la edad que tengáis los dos. Pero básicamente es eso. Después, por supuesto, tenéis que cubrir el tema del ocio. No ocio, no necesariamente en forma de qué te gusta, qué hobbies tienes, sino de cómo empleas el tiempo. De verdad, qué haces en tu tiempo libre. ¿Qué haces? ¿Qué haces normalmente? Desde las cosas más vergonzosas que hagas, como pueden ser comer chocolate en la cama, ¿vale?, viendo tu serie favorita, a cosas, pues, más interesantes. Pero, dilo sinceramente, porque eso va a ser lo que terminemos haciendo antes o después en bastante tiempo. Cuando, si acabamos teniendo una relación a medio plazo, va a largo plazo, así que es importante comentar este tipo de cosas. Y no pasa nada. Cuando lo planteas así, al fin y al cabo, es interesante descubrirlas. Pero, en general, es importante, a lo largo de estas dos fases, básicamente, ir adquiriendo información. Adquiriendo información, detalles sobre qué cosas, cosas que han dicho que puedes tratar más adelante, según qué puntilladas en las cuales te parecen interesantes o puedes no estar muy de acuerdo, puedes tener diferencias o puedes ser similar pero no estás seguro. Pero ir cubriendo esas cosas más adelante. Creo que estas cosas son interesantes. Pero, bueno, lo más importante, ¿vale?, es siempre cómo habrás una cita. Con tranquilidad, con paciencia, vas a ir a divertirte, si pasa mal, perdón, si no hay química no pasa absolutamente nada, has pasado un buen rato, has conocido a alguien, has visto cómo piensa, quién es, etcétera, etcétera. Posiblemente hayas aprendido incluso algo de ella o te haya cambiado un poquito. Y has pasado un buen rato, como podrías pasarlo, pues, comiendo o cenando con tus amigos. Típicamente va a ser así porque siempre vas a poder, a cada final del día, reenfocar una cita incluso que no va mal así. Por eso yo suelo siempre, primero, ir a tomar algo y luego ir a cenar, salvo que sea una cita en la cual hagáis una actividad concreta. Pero yo recomiendo ese tipo de citas simplemente cuando ya sabes de antemano con qué persona estás tratando. Cuando no la conoces mucho, cuando no la conocías en persona de antemano, o cuando no llevas, de verdad, tratando con ella bastante tiempo porque a lo mejor estáis en algunos círculos sociales online o lo que sea, no lo recomiendo. Recomiendo algo fácil, de lo que sea fácil de escapar, ¿vale? Tomar algo, punto, si va bien, os a cenar y ya la segunda cita ya podéis hacer cosas interesantes y te puedes llevar a tu cita por ahí a hacer cosas. Que eso siempre es interesante. Y da igual que lo plantee, ¿vale? De verdad, da igual que lo plantee. No pasa nada, si eres o seas hombre o mujer, por plantear la segunda actividad de una cita. Muchas veces he dicho que hagamos esto o no sé qué, pero a mí alguna vez me han dicho oye, ¿te apetece que hagamos esto en la segunda cita? Yo, por supuesto, me parece fantástico, me parece un plan maravilloso. Primero que me lo propongas tú, porque eso dice mucho de ti. Y segundo que es algo que también me mola bastante hacer. Así que, pues eso. Es importante, ¿vale? Es importante por eso que exploréis vuestros jóvenes y tal, porque os da también oportunidades para ver qué cosas hacer en próximas citas y tal. Y creo que es interesante. También depende un poco del objetivo de la cita. Si es una cita en la que simplemente queréis tener sexo y olvidaros, pues a la porra. ¿Vale? Simplemente hacéis un poco de charla para asegurarte que hay un poco de química y adelante. Si queréis conoceros más, porque queréis tener la idea, es que estés abiertos a tener una relación, que sea con vosotros o con quien sea, si con vosotros va mal, pues lógicamente es importante que aprendáis un poquito más de vosotros mismos. Y sé que esto puede parecer muy general, pero la mayoría de la gente cuando llega a una cita no hace nada de esto. La gente se pone muy nerviosa, no sabe qué hacer, y es importante decirle, no, mira, vamos a ver, esto no es tan complicado, ¿vale? Buenos días, ¿eh? Vamos a pasar un buen rato, vamos a entretenernos, ¿eh? Somos muy bonitos los dos, muy maravillosos. Venga, vamos a pasar aquí un buen rato. Cuéntame, ¿qué me tienes que contar de ti? ¿Qué, pues, mira, de mí esto? Y vamos hablando, y ya de ahí puedes entretenerte y poder requerarte un poco más, y sacar un poco tu sentido del humor, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante. Y a partir de ahí, pues, lo que sea. Mi estilo personal suele ser hablar todo lo posible sobre mí, dándole oportunidad a otra persona que hable sobre ella, y de vez en cuando preguntándole si veo que estoy hablando demasiado sobre mí, sobre cosas que para mí son importantes, y a partir de ahí, cuando no tenéis, cuando no hay nada de lo que hablar, simplemente pregúntale sobre cosas que para ti son importantes. Pregúntale sobre tu visión, o sea, depende también mucho de la persona, pero sobre la persona podéis hablar de vuestra opinión sobre la religión, vuestra opinión sobre la política, vuestra opinión sobre la sociedad, vuestra opinión sobre el trabajo, vuestra opinión sobre el futuro, vuestra opinión sobre la felicidad, vuestra opinión sobre qué hacer en los próximos años. ¡Mil historias! Todo lo que para ti es importante, lo planteas, porque la realidad es que a tu cita, al fin y al cabo, en muchos casos, le va a importar un comino lo que le preguntes mientras le preguntes algo. Mientras estéis hablando, estéis fluyendo, y estéis aprendiendo el uno del otro, le va a dar exactamente igual lo que le plantees. Le puedes plantear lo que quieras. ¿Qué opinas del exterminio de... Yo qué sé, lo que quieras. De verdad, puedes tratar prácticamente lo que quieras. También tienes que tener en cuenta un poco la personalidad de tu cita. Yo hay citas con las que en una primera cita me he puesto a hablar sobre Corea del Norte. Y hay citas con las que simplemente me he puesto a hablar de Windsor. Y no pasa nada. También depende un poco de la personalidad y a partir de ahí ve si quieres tener una segunda cita o no. Pero tienes que partir de dos puntos. Primero, vais a encontrarte más de conversación porque al fin y al cabo siempre puedes sacarte algo de la manga. Siempre. Aunque sea una tontería muy gorda, siempre te puedes sacar algo. Y segundo, tú has ido ahí a pasar un buen rato. Y si no, y si sale mal, pues gracias a Dios esto no es como cuando vivías en el pueblo hace 30 años que tenías que ir a la puerta a preguntarle a su padre si podías llevarte a su vieja a una cita. Y lo sabía todo el maldito pueblo. Ahora te descargas una puñetera app cada vez que quieres y tienes las citas pues que te apetezca. Y me da igual hasta cierto punto, ¿sabes? Algo que tengas un problema muy serio de físico o tengas muy poca conversación online porque no sabes ser playful en absoluto sobre la cual intentaré hablar en más vídeos sobre esto. Es relativamente fácil. Si vives en una ciudad grande, si vives en una ciudad pequeña lo siento mucho. Tienes un problema. Múntate en una ciudad grande. De verdad, lo siento. Pero es lo que tiene. Yo vivo en Liverpool, Reino Unido y en España pues vivía en Valencia. Pero bueno, básicamente es eso. Si tenéis cualquier duda que tengáis al respecto, ¿vale? ¿Sabes por qué este canal tenga ya 100.000 suscriptores? Dejádmelo en los comentarios porque entiendo que este es un tema tan amplio que siempre va a haber cosas que preguntar y yo intentaré responderos. Y ya está. Eso es todo por este vídeo y hasta el próximo. Chao. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.